Hola, mi nombre es Francisca Rocha, Matilde Nostraza y Antonella Vargas. En la nota de hoy les vamos a dar 5 tips para tener una vida saludable. El primer tip es evitar el azúcar y la sal en tus alimentos, ya que esto hace mal para tu salud. El segundo tip es no ser sedentario. Por ejemplo, hacer ejercicio y salir al aire libre. Y el tercer tip es aliméntate con frutas y verduras. El cuarto tip es no tener malos hábitos. ¿A qué me refiero? A no fumar y no beber bebidas alcohólicas. Quinto y último tip es hidratarte, hidratarte ya que esto limpia tu cuerpo. Ingiere diariamente frutas y verduras y cereal integral. Realice actividad física al menos 2 horas y media a la semana. Si vas a andar en bicicleta, usa casco e hidrátate. Y si vas a andar en auto, usa cinturón y no tomes alcohol. Relájate. Al menos tómate 30 minutos de tu tiempo para relajarte. Es muy importante hacer ejercicio. ¿Pero qué estás haciendo? ¿No sabes que eso te produce obesidad? ¿Y qué es obesidad? La obesidad es... La obesidad se caracteriza por el exceso de grasa acumulada en tu organismo. ¿Y sabes qué? Te regalo mi manzana. Dame eso. Yo lo voy a botar. Si no quieres ser obeso, sigue estos siguientes pasos. 1. Reduce la cantidad de azúcar y sal. 2. Come más frutas y verduras. 3. Puedes endulzar el té o el café con miel. 3. Puedes endulzar el té o el café con miel. 4. Puedes endulzar el té o el café con miel. 5. Puedes endulzar el té o el café con miel. Si no quieres ver con miel.